Habrán cancelado la película, pero siempre nos quedarán los cómics. Muy buenas caballeras y caballeros, soy Adrián, estamos entre bocadillos y vamos a hablar de cómics. Y como habréis visto, sí, estoy hablando de Varguel y hablo de Varguel porque ECC el día 28 de septiembre va a sacar esto recopilado en tomo. Aquí en España anteriormente salió en Resto Mitos y el día miércoles 28 de septiembre ECC nos lo trae en un integral, los tres tomitos juntos, pero reducido de tamaño, de esos que odio. Así que no quería perder la ocasión de hablar de Varguel, que como sabéis muchos me encanta, un original de los que tengo ahí es de Varguel, justo de la etapa anterior, para hablar de esta pedazo de tapa que tengo entre las manos, por si queréis entrar ahora a ella a través del integral reducido tamaño de ECC o a través de estos tomitos también de ECC que siguen estando disponibles. ¿Y por qué digo esto? Porque esta etapa de Varguel, la chica de Bonsai, es una etapa maravillosa e increíble, pero no solo eso, sino es también una muy buena etapa para aprender quién es Varguel y empezar a leerla, porque aquí marcó un antes y después en lo que fue Varguel. Por lo tanto, si no has leído nunca nada de Varguel y quieres entrar en Varguel, ¿cómo puedes entrar? Por aquí. Aquí es una puerta perfecta para entrar al mundo de Varguel. Y si te gusta, quedarte y leer lo anterior si quieres, o lo siguiente que viene, o solo leerte esta etapa porque es una etapa tremenda y es cerradita, ¿vale? Como es un cómic de ECC, tiene un final abierto, pero lo que es la etapa tiene un final cerrado buenísimo. ¿Qué hay que saber antes de Varguel para empezar a leer esta etapa? Sinceramente, nada. Si no sabes absolutamente nada, por ejemplo, en estos tomitos te venía un prólogo que te explicaba todo lo que había vivido Varguel hasta este punto. Resumen mío, pues Varguel, disparos, silla de ruedas, lo implante, mucha penuria, desgracias, de gracias en amistades, gracias amorosas, muchos golpes por todos lados, y nos llegan aquí. Es mi resumen rápido de lo que le ha pasado a Varguel hasta aquí. Es mucho más extenso, ¿vale? Pero no quiero alargarlo. ¿Y de quién es la etapa esta de Varguel? ¿Los estáis diciendo muchos? Pues bien, la etapa es Cameron Stewart, Brendan Fletcher, y este primer arco corre a cargo de Vapstar. Aunque sí que es cierto que a partir de este arco el baile de dibujantes es enorme y hay muchísimos artistas, todos ellos muy buenos, como le iré más adelante haciendo la etapa. Empecemos por el principio. ¿Qué ocurre en esta etapa de Varguel y por qué es tan buen comienzo? Pues muy bien, después de todo lo que os he dicho que la pasó a Varguel, en un resumen rápido, aquí quiere comenzar su vida de nuevo. Se muda al barrio de Burnside, por eso el título. El barrio de Burnside es como un barrio de estos de moda, de estos pijos dentro de Gotham. Y se muda a este barrio porque quiere acabar su tesis en la universidad, que la contratan para terminarla y demás. Y se muda a Burnside a un piso alquilado con unos conocidos y a partir de este momento es cuando empieza su nueva vida. Por eso digo que es una buena puerta de entrada, porque empieza una vida nueva de cero. En esta etapa tendrá que hacer nuevos amigos, nuevos equipos, nuevos trajes, que os hablaré cuando hable de arte del traje porque me encanta, ya os lo adelanto. Y la etapa ya empieza con otras pies, que es lo que dará pie a todo lo que va a suceder a continuación. Y es que nada más llegar a Burnside, la roban el ordenador, que es donde guardaba toda la tesis. A partir de ahí, pues intentará recuperar el ordenador, se tendrá que enfrentar a nuevos villanos, a nuevos enemigos, a viejos conocidos. También se enfrentará, formará equipo nuevo, como os he dicho, ya que se tendrá que buscar la vida. Ya que no tiene nada de lo que era The Bad Girl, tiene que empezar de cero. Nuevo traje, nuevos equipos, nuevos contactos que la fabriquen las cosas, nuevo de todo. Y la etapa, como digo, se compone de tres arcos. Este es el comienzo, donde tiene un hilo conductor detrás de todo. Pero lo bueno que tiene esta etapa es que son mini historias. Cada grapita te suele contar una historia cerrada, de valguer haciendo una investigación, teniendo que recuperar algo, derrotando a alguien. Así que te puede leer los numeritos por separado perfectamente, o te puede leer todo el arco del tirón o todo el golpe. Pero lo bueno es eso, que cada numerito suele ser una historia bien cerrada que te cuenta algo. Sí que es cierto que todos los numeritos tienen algo en común, que es la trama que lleva detrás y es la que va dando forma a toda la etapa. Pero mola mucho eso, que cada numerito sea una historia cerradita de Padgett, cerradita entre comillas. Este primer arco me encantó, para mí es el mejor de toda la etapa. El cómo comienza, el cómo te presentan todo, el cómo te ponen todas las cartas sobre la mesa. Es maravilloso este primer arco, la verdad. Este segundo arco también me gustó bastante. Baja un pelín el nivel del primero, porque el nivel del primero está altísimo. Aquí baja un pelín, pero nos siguen jugando con todas las cartas presentadas en el primer volumen, nos siguen desarrollando todas las tramas secundarias, nuevos personajes, viejos conocidos... Y lo mismo, sigue siendo un muy buen arco de desarrollo de los personajes presentados. Y aquí, en este tercer arco, es un final por todo lo alto. Todo lo que hemos leído de los otros anteriores tomos cobra sentido en este, ya que cierra todo a la perfección. Pero a la perfección. Pequeños detalles que habías visto en historias sueltas, aquí te los cierran. Pequeños detalles que ni siquiera pensabas que llegarían a algún lado, pues tienen su sentido. La verdad es que este es un final por todo lo alto. Tiene dos momentos maravillosos este tomo, que no os voy a revelar por razones obvias. Pero la verdad, es una etapa muy redonda para mi gusto. Un buen punto para empezar a leer Abadger. Y sin duda que la tengo que recomendar. Y quiero hablar también un poco del arte, sobre todo del arte este primer tomo. Porque como os he dicho, en los anteriores hay un baile de dibujantes tremendo. La verdad es que el baile está muy acertado. Sobre todo el segundo tomo, cuando hay un baile muy amplio, tiene sentido que cada parte sea de un dibujante, por razones del argumento y así. Aunque sí que es cierto que siempre fastidia más cuando hay muchos dibujantes. Pero bueno, el arte que vemos en todos ellos es bastante bueno y ninguno baja el nivel. Pero aquí lo que vemos es un diseño de Abadger nuevo, un rediseño. Como digo, ha perdido todo, tiene que volver a formar todo. Y tenemos aquí, para mí, el mejor traje. ¿Qué ha llevado y llevará Abadger? Nunca, así lo digo. Muy difícil que alguien supere el traje que vemos aquí de Abadger. Es un traje espectacular. Es un traje con unos colores maravillosos. Es como lo hace y que el sentido que tiene el traje también mola muchísimo. Así que el diseño de personajes que tenemos en la etapa es muy bueno. Son personajes muy carismáticos. Vemos otros personajes conocidos que me encantan. Por ejemplo, aquí también sale Canario Negro. También sale spoiler. Y no voy a decir más personajes que salgan. Para no hacer spoiler, para la redundancia. Pero el diseño de personajes es maravilloso. El diseño de escenarios es igual. Unos escenarios limpios, preciosos, muy simples, pero llamativos. Y como nos representa la acción. Tiene páginas de acción para quitarse el sombrero. El cómo jugar con las viñetas. Cómo jugar con las composiciones, las escenas. No sé, la verdad es que artísticamente es buenísimo. Y un color acertado en todos los sentidos. Que se va adaptando a la trama según pasa. Es más, no quiero hacer spoiler. Pero hay cierto momento de la trama que el color cambia por completo. Y le va como anillo al dedo. Así que como habéis visto, se junta un guión tremendo. Con un arte espectacular en todos los momentos. Por lo que tenemos un cómic redondísimo. Una etapa redondísima del personaje. Y otra cosa que quiero destacar de esta etapa de Babgel. Es los temas que toca. Toca temas muy actuales. Tiene ya unos cuantos años este cómic. Pero siguen siendo los temas actuales. Toca temas de seguridad informática. El que no tienes que hacer muchas veces con la informática. Para que no te entren virus y cosas de esas. Toca temas tecnológicos bastante punteros. La verdad, muy chulos. Toca temas de amistad. Toca temas de reconciliación. De perdón. Toca temas amorosos. Toca temas de relaciones de otro tipo. Por no hacer spoiler. Toca temas que son muy necesarios hoy en día en la sociedad. Y les toca de una manera fabulosa. Una manera simple, directa y efectiva. Por lo que ya no solo es que, como os digo, la historia es buena. El dibujo es bueno. Sino que los temas que toca son tremendos. Y siempre tiene una moraleja detrás muy presente. Que es la del hacer el bien. El querer hacer el bien. La amistad. El tener siempre a alguien que te apoye. El luchar por lo que quieres. De verdad, no tengo malas palabras para esta etapa de Babgel. Sé que a lo mejor tiene un momento el bajón. Otro de su vida como en todas etapas. Los bajones no son muy bajones. Como os he dicho, sí que es cierto que es muy difícil mantener el nivel de este primer tomo. Pero lo consigue bien. Y es una etapa redonda. Y un comicazo. Si compráis el integral vais a tener un comicazo en todos los sentidos. Cerradito. Y que quizás os deje con ganas de leer más de Babgel y adelante. Y por cierto, hablando de si queréis leer más de Babgel. Pues si queréis saber el origen, pues tenéis el Babgel año 1. La etapa anterior de esta es muy difícil de conseguir en España. Sí que es cierto que tienes una etapa de Ramón total. ¿Vale? Es un Ramón en todos los sentidos. ¿Es buena? Sí. Pero es un Ramón increíble. Yo me quedo mucho antes con esta. Y luego la etapa de Renacimiento que va después de esto. Esto es lo New 52. La etapa de Renacimiento. Pues es una etapa que comienza con una aventura nueva de Babgel. Que bebe mucho de lo que ha sufrido y lo que ha vivido aquí. Por eso digo que este es el mejor punto de entrada si quieres empezar a leer a Babgel. Luego actualmente en las nuevas temporadas pues continúa y demás. Pero para mí no está al nivel que está esta etapa. Y bueno, no me entretengo mucho más. Quería hablaros de esta etapa fascinante de Babgel. Que me encanta. La recomiendo rotundamente. ¿Te guste o no el personaje? Me parece un comic muy muy bueno. Bueno, una serie de comic. Hablo del comic porque es lo que va a sacar SC ahora. Así que si os gusta Babgel y no habéis leído esta etapa. ¿Queréis empezar a leer Babgel? O simplemente queréis disfrutar de un comicazo increíble de superhéroes. Aquí tenéis esta etapa de Babgel que no os va a defraudar para nada. Y dejadme abajo en los comentarios que os ha parecido. Si habéis leído esta etapa. Si os llama la atención. Si preferís otra etapa de Babgel para empezar a leer. O cualquier cosa. Dejadme abajo en los comentarios que me gusta conocer estos detalles. No me entretengo mucho más. Si os ha gustado el vídeo dadle un buen like. Suscribiros para estar tanto en todos los vídeos que están por mí en el canal. Y por supuesto, ser felices.